Música Música Vengo de los campos en busca de mi chola Ella es la musa que robó mis anhelos Una y otra de mi se han burlado Una y otra me han dejado herido Música Solo ella es la musa que despierta mi alma Solo ella es la musa y vengo a llevarla Con sus ojos le da vida a mi pobre alma Con su voz le da aliento le pido que vuelva ¡Eso! Música Vengo de los campos en busca de mi chola Ella es la musa que robó mis anhelos Una y otra de mi se han burlado Una y otra me han dejado herido Música Solo ella es la musa que despierta mi alma Solo ella es la musa y vengo a llevarla Con sus ojos le da vida a mi pobre alma Con su voz le da aliento le pido que vuelva Saltando, saltando, saltando Música 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 Max Castro aquí en Miskitá, aquí nos cuenta lo que se vendrá en unas horas en un gran concierto en el Gran Teatro Nacional, bienvenido Max ¿Qué tal? Nosotros contentísimos de poder estar en este maravilloso programa y sobre todo para poder invitar al público que bueno, llegó el gran día hoy que estamos en el Día del Amor, en el Día de la Amistad queremos invitarles a que todos acudan al Gran Teatro Nacional de Lima La tradición vive Sí, este es el tercer año que venimos haciendo, un poco resaltando y compartiendo y haciendo música con nuestra música tradicional Eso, ¿y qué artistas vamos a ver en el escenario? Mira, va a estar acompañándome la señora Martina Portocarrero estará Eusebio Chato Grado con una orquesta muy grande de ahí de Bancayo y también estará Chimango Lares con Andresa Toxa acompañando unas canciones muy, muy, muy interesantes porque estamos pues preparándoles a manera de sorpresa con ellos Muy bien, la cita es en unas horas ya el día de hoy, sábado Sí, bueno, todo está listo, preparadísimo como ustedes saben, como el público sabe que tratamos de dar lo mejor y que el público disfrute de la buena música de nuestra música pues obviamente tradicional Invitamos a todos los que quieren disfrutar de una noche de buen concierto en el Teatro Nacional Más Castro y grandes invitados en ese escenario maravilloso Gracias, damas, en el Gran Teatro estaremos pues que conjuntamente con Martina Portocarrero Eusebio Chato Grado, Chimango Lares Andresa Toxa y bueno, danzas también va a haber danzas y algunas otras sorpresas para todos ustedes así que los esperamos esto se denomina La Tradición Vive Antes está aquí en Miskitaki y ahora que la tunantada está por todo lado no podía dejar de estar también en tu repertorio, Max Claro que sí, esta canción muy bonita que hemos tratado de recopilar ahí del centro del Perú se llama Amor Agonizante Muy bien, vamos a disfrutar de Max Castro Gracias, damas Hoy, gran concierto en el Teatro Nacional Ahí los esperamos Dios los bendiga, gracias No me quieras tanto Por favor te lo ruego Sabes que en tu vida Siempre seré un martirio No me quieras tanto Por favor te lo ruego Sabes que en tu vida Siempre seré un martirio ¿Qué puedo ofrecerte? Soy un amor sincero Porque yo he nacido Sin suerte en esta vida ¿Qué puedo ofrecerte? Soy un amor sincero Porque yo he nacido Sin suerte en esta vida Llegará el día ¿En qué tendrás que irte? Lejos de mi vida A buscar un consuelo Llegará el día ¿En qué tendrás que irte? Lejos de mi vida A buscar un consuelo Pasarán los días Y así vendrán los años Pero aquí en mi pecho Seguirás floreciendo Pasarán los días Y así vendrán los años Pero aquí en mi pecho Seguirás floreciendo ¡Gracias! 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 De tanto amor Tanto querer Todo está agonizante Del gran amor Que ayer nació Casi no queda nada De tanto amor Tanto querer Todo está agonizante Del gran amor Que ayer nació Casi no queda nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!